Bueno, muchas gracias Jimmy, para vos, para toda la audiencia. Nuestra, bueno, uno dice nuestra hermosa ciudad porque siempre digo que es la más hermosa del país. Muy contento de estar acá, venimos hablando hace muchísimos meses, de noviembre, que él había hecho saber que quería volver, así que muy contento, muy agradecido de este nuevo desafío. Un momento un poco, bastante un desafío importante por el cual la categoría que nos encontramos, pero bueno, para mí lo más importante no es la categoría, sino la institución y creo que todos los entornos que lo rodean tenemos que brindarnos por completo para sacarlo adelante. Yo creo que el principal pensamiento que debe tener es ser realista donde nos encontramos. Hoy es segunda categoría, los esfuerzos deben ser mucho mayores que años anteriores. Es una categoría dura, desgastante, que refiere tener un cargo emocional bastante equilibrado. Pero bueno, más allá del, yo soy un agradecido del cariño de la gente, el apoyo que me brinda, pero yo sé que a mí me van a querer o me van a odiar por lo que hagan con el campo de juego. Lo que he logrado, lo que hemos logrado con mis compañeros en años anteriores, ya es parte de la historia, es parte del pasado y bueno, yo quiero lo mejor en este presente, quiero construir y quiero mejorar cada día. Yo creo que el factor determinante más grande de la categoría es la parte emocional. De que obviamente uno siempre tiene, tratar de armar el mejor plantel, los mejores elementos, pero que cada día, como es un mata-mata, como se dice al llegar a la parte de los play-offs, que una falla te puede perder un año. Y entonces a partir de ahí, tratar de que todos los integrantes de esta institución estemos en nuestro potencial máximo en poder mejorarlo cada día para llegar a cada encuentro de la mejor manera. Confío en eso, confío en que me encontré muy bien con el grupo que hay, ilusiona la competencia que hay y bueno, eso es muy valioso a la hora de buscar recalos. Claro Jimmy, o sea, es corto y largo a la vez, porque se te puede acabar pronto o como puedes llegar hasta diciembre. Nosotros vamos a apuntar hasta diciembre, es el gran sueño, esta institución inmensa, llena de pasión a lo largo de muchos lugares del mundo, te depara eso, que tenés que ganar siempre, que tenés que ganar, más allá de los tres resultados que hay y bueno, el gran sueño que yo tengo es lograr lo que tanto queremos, que es el ascenso. Vamos a luchar, vamos a pelear, potenciar todo lo que nos toca a nuestro alrededor para que tenga este crecimiento y a la hora de todo el que nos encuentre enfrentar cada partido, lo llevemos a cabo de la mejor manera. Sí, Jimmy, yo cuando surgió el año pasado la pérdida de categoría, a las dos semanas, tres, yo llamé a Tulio, llamé al Prezi, llamé a Omar y les dije que no quería jugar en ninguna otra categoría, en ningún otro país que no sea acá y a partir de ahí empezamos a hablar. Era el tema de decidir el entrenador. En su primer momento, bueno, se rumoreaba que venía el otro profe que a mí me había tenido y no había hablado, la ilusión estuvo fuerte y bueno, ya cuando vino el profe Tapia me habló, que nos conocemos de habernos enfrentado en Serie B y demás, bueno, muy contento y después, bueno, llevó un poquito de tiempo la vinculación, pero lo más lindo y lo más importante es que llegamos a buen puerto. A ambas partes queríamos que nos encontremos juntos luchando por este sueño y aquí estamos para dar pelea. Bien, bien, en la parte física estoy bien, lo que no me metía dentro de un campo de juego es antes del Mundial, pero eso se gana rápido, es más contacto de balón, frenos y arranque en lo que es juego, pero después la parte atlética diríamos fuerza, aeróbica, estamos bien, ya estamos, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Falta más pelota, más roce, más duelo con los compañeros, rivales, tranquilo, o sea, ni un máximo dios pudo conformar a todo el mundo, así que siempre algunos nos quieren, otros no nos quieren tanto o no nos quieren, pero yo les digo que no se fijen en encerrar un nombre, acá el único nombre es la institución, es el Olmedo y desde el lugar que toque yo creo que tenemos que aportar lo que sea a Jimmy, cualquier hincha, cualquier aficionado, cualquier comerciante que quiera venir y colaborar, para nosotros nos ayuda, con una fruta, con un agua, con una palabra de aliento hace que la institución sea más grande y al Olmedo siempre se lo caracterizó por la pasión, por el apoyo y el cariño que brinda su cincha y yo creo que esta vez necesitamos mucho más por la categoría que nos encontramos y junto con el amor que se le tiene a esta hermosa institución, tenemos que sacarla delante. El mejor de los éxitos, Jorge Detonas en su regreso acá al Centro Deportivo Almedio y que todo salga a pedir de boca y que el cuadro del Bameño retorne a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Así es, Jim, lo más importante, como te decía, es lo que hagamos en campo y vamos juntos por el gran sueño del ascenso. Zona Deportivo de Río Bamba.